Los actores sociales debemos individual y colectivamente propiciar para que los medios de comunicación se conviertan efectivamente en medios a través de los cuales pueda estructurarse una nueva ciudadanía reflexiva, una nueva ciudadanía que tenga también como inspiración lo que sin duda alguna podríamos denominar la cultura de la verdad.